Travelgate se crea hace 10 años como una solución a un problema que tenía una de las mayores otras de España, que se llama Logitravel, aquí de Mallorca también. Ellos en este momento estaban creciendo muchísimo y necesitaban una manera de integrar más proveedores para traer este producto de los proveedores hacia sus clientes y así poder crecer y vender más a sus clientes. Actualmente tenemos alrededor de 1.000 partners, gestionamos más o menos unas 3.000 millones de peticiones de disponibilidad que se convierten en unas 30.000 a 35.000 reservas diarias. Eso significa que hay más o menos una reserva cada 8 segundos. La tecnología que utilizamos es toda en cloud, ahí nosotros desde el principio nos hemos apoyado en Microsoft Azure. Con el tiempo nos hemos convertido más bien en un marketplace donde vice y seller se encuentran. Sí, nosotros empezamos con Microsoft en su cloud de Azure cuando todavía estaba el framework Net Framework y ahí hicimos una migración conforme a su tecnología. Empezamos con los Cloud Services que es la única forma de deployar nuestras aplicaciones hechas en Net Framework y a partir de ahí fuimos adquiriendo Core, lo que nos ha permitido llegar a la actualidad pudiendo utilizar los servicios de Kubernetes, por ejemplo, para deployar ya las últimas tecnologías de Microsoft como son las aplicaciones que estamos ejecutando ahora que están basadas en Net Core y sobre todo en la última versión, Net Core 6. Esto nos permite poder trabajar una arquitectura de microservices, aprovechar todas las ventajas que nos da un ecosistema open source y sobre todo conseguir un rendimiento extra para nuestros clientes, ya sea en coste de nuestros servicios o incluso tiempos de respuesta, debido a las innovaciones que ha ido aplicando Microsoft en la tecnología Net Core. Kubernetes nos ofrece unas ventajas importantes, la facilidad en la automatización de los despliegues, una importante reducción de costes, facilidad de uso y facilidad en cuanto a la escalabilidad del sistema. Tenemos que ofrecer un Service Level Agreement por nuestros clientes muy elevado, en este caso nos ofrecemos 99,99%. Nuestra apuesta por los servicios de Azure es total, no tenemos ninguna duda de que siempre nos van a ofrecer lo que necesitamos en el momento justo. ¡Suscríbete al canal!